Nos ilusionamos mucho porque vimos, reitero, vimos el juego de Nueva Zelanda y Rusia y pensamos respetando las virtudes de ambos. Creo que creemos, hablando con los muchachos, que tenemos todas las posibilidades de ir a los dos juegos pensando que lo podemos ganar. El crédito para los muchachos, porque en realidad la propuesta, el plan, la estrategia fue muy osada, fue muy positiva, fue muy ofensiva, pero yo creo que al final lo más importante es que los muchachos ejecutaron bien el plan y pocas oportunidades le dimos a un equipo que, en contragolpeando o en transiciones de defensa-ataques, tal vez de los más letales en el mundo del fútbol. Entonces me parece que muy valiente de parte de los muchachos el haber aceptado el plan, fue algo que discutimos, algo que acordamos entre todos y al final y por encima viene la ejecución y yo creo que lo ejecutamos muy bien. Bueno, hoy entrenamos en la mañana, fue un entrenamiento muy bueno de los que no estuvieron, salvo Irving que, bueno, posiblemente se encuentra muy rápido, va a finalizar su transferencia. El resto estuvieron todos y yo creo que hay muy buenas posibilidades de refrescar el equipo. Ahora en la noche hay unos exámenes del departamento médico y teniendo en cuenta esos resultados seguramente que ahí vamos a tomar las decisiones más el entrenamiento de mañana. Para nada, creo que para nada. Me parece que por el contrario, ojalá que se finalice y se finalice ojalá positivamente y ya no tenga más eso en su cabeza porque creo que los anteriores juegos han sido una distracción para él, como en su momento lo eran para Carlos y hasta de pronto me atrevería yo para Héctor. Aunque si somos honestos creo que Héctor a lo mejor con más experiencia y una carrera, una trayectoria mucho más larga en Europa, tal vez lo supo manejar mejor, pero yo sí sabía de la situación, siempre me mantuvo al tanto y creo y se lo agradezco, al igual que Carlos y al igual que Irving, pero el caso concreto de Irving es algo que se viene hablando hace creo que dos temporadas atrás y para bien de la cabeza del jugador y de toda su familia, de su club, ojalá, entre más rápido se finalice con ese tema mejor porque creo que es una distracción menos para él y para el grupo. Ayer por ejemplo Néstor entró muy bien y yo creo que no inició Néstor porque viene de una lesión que todos sabemos, pero en mi opinión está al nivel de Carlos, de Diego, de Héctor y merece una oportunidad y ojalá que con uno o dos juegos más de un buen nivel la pueda tener. Irving ojalá que se concreten una vez por todos y me atrevería yo decir que de pronto alguien sigue el ejemplo y se atreve por Jürgen o ojalá que en la Copa de Oro podamos hacer que potenciar el nivel de Orbelín, del propio Jesús y de otros para bien de fútbol mexicano. Yo creo que, no, a mí me parece es que con la oportunidad los jugadores que están en México, que creemos que pueden estar en Europa, han mostrado que en realidad están cerca y tienen las condiciones, ya es de recibir una oportunidad. Creo que con el equipo que vamos a presentar vamos a tener todas las posibilidades en el juego y ojalá con un buen marcador para tratar de tener esa ventaja. ¿Ganar, gustar y golear? Yo quiero, el principal, que el equipo juegue bien, que el equipo como ayer era un partido para competirles o lo planteamos para competirles por la posesión a grandes jugadores y yo creo que el equipo tuvo comportamientos muy, muy buenos ofensivamente y defensivamente creo que fueron de aceptables para bien, con posibilidades de mejorar. Ahora, el juego de mañana es otra cosa, perdón, pasado mañana es otra cosa y seguramente que el equipo va a estar preparado para ese juego. Gracias.